¿Qué es la segunda etapa? La segunda etapa es la etapa más compleja dentro de las tres etapas porque involucra quirófano al 50%, área crítica que es terapia intensiva al 50% y área moderada que es sala común también en el mismo porcentaje. Se denomina la más crítica porque a ella también se le suman áreas que por ahí no son visibles para el paciente pero son los servicios transversales, farmacia, laboratorio, cocina, lavandería, que son servicios transversales al internado. Y por otro lado es la más crítica porque se pone en funcionamiento el servicio más complejo del hospital que es quirófano, que es el servicio más robotizado. Hoy se hicieron dos cirugías, una a las 9 de la mañana y otra a las 12, son cirugías de mediana baja complejidad, el proceso estuvo muy bien, las pacientes estuvieron dentro de lo esperado, están dentro de su recuperación esperada en los próximos días vamos a seguir teniendo baja tasa quirúrgica, por decirlo así, hasta que los profesionales se vayan adaptando al uso del servicio y a medida que vayamos logrando esa adaptación vamos a ir aumentando tanto en número como de complejidad de cirugías. Sí, es un salto tecnológico muy grande, muchos de los instrumentales ya lo vienen utilizando en Hospital San Luis porque es un método laparoscópico que se utiliza en el Hospital San Luis, pero hay muchos accesorios, mucho instrumental accesorio y después la integración de cada uno de los equipos porque todo está sumado al sistema informático que tiene, que lo hace nuevo. Los profesionales se han entrenado en el uso de ellos de manera que eso principalmente suma a la calidad, al tiempo quirúrgico y principalmente la tecnología y el uso de la tecnología. Bueno, la etapa 3 está planificada para el mes de diciembre, involucra urgencia de emergencia y unidad cardiovascular. Es una etapa que ya se está trabajando, que ya se están comenzando con las primeras pruebas dentro de los servicios y que cuando las pruebas vacíos estén óptimas, que es la simulación de cómo funciona el servicio, se va a habilitar.